Hola, hola, aquí estamos en un baño de Bella, hoy es martes, el 11 de agosto, ya Bella tiene 5 meses y 3 semanas y aquí está disfrutando, ahora está haciendo el splash splash con su patito hoy día fuimos a la piscina, le gustó, la segunda vez que va y le gustó más que la primera vez este viernes pensamos ir de nuevo, Bella, Bella, hola, hola, es que me mira por el espejo, mira, se confunde con el espejo chau, Bella, Bella, aquí está, ve, 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 ve el espejo, ve, mira, hola, chao, 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 chao Y se venia de nuevo Ese es el espejo y aquí está la, de verdad, chau Bella Ah, le gusta el pato, ok, aquí está la mami Cindy Chao Chao, chiquillas Chao, chao Chao, chao, Bella Chao, chao, chao